Lo que me animó a impulsar Mobalsys fue pensar que aquello en lo que estábamos trabajando podía tener un beneficio claro en la sociedad y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Cada día es una aventura nueva, cada día aprendes algo nuevo y también el equipo que rodea el proyecto. Los peores aspectos de participar en una iniciativa de este tipo, impulsar una empresa, es la incertidumbre. No sabes si aquello que tú crees que se puede hacer se va a plasmar de verdad en algo real y eso es algo con lo que tienes que pelear cada día. Si tú esperas que esto sea algo seguro, algo parecido a lo que haces en investigación, que más o menos tienes algo estructurado y sabes qué pasos dar, aquí no, porque cada día es diferente y te tienes que saber enfrentar a eso. Sobre todo tener mucha paciencia y nunca perder el ánimo o la ilusión por lo que estás haciendo. Yo creo que ahora sí que puedo decir que igual el proyecto que había pensado al principio es cuando se pone en marcha y podremos llegar a donde quería en un plazo razonable de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!